Una caída por el bando de los rudos El señor del infierno, Lucifer El rey del metal, Steve Meta Y el máximo representante del dios, Evalor Viento Negro Junior Y llegamos por el hombre de mejor gusto que hay sobre el ring Bucanero Infernal Por el bando de los técnicos, Super Ángel Junior El regreso más esperado del botín de en dios Tiger Metro Liberales, señores, es untada, no fumada Charifas y Champlán Gracias a ti para este encuentro, la llegancia del Catriz ¡Gracias! 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 Arriba la monta Y comienzan las acciones de la primera y la caída. Y comienzan las acciones de la primera y la caída. Bondad y maldad en el cuadrilátero de 6x6. Blanco y negro, bueno o malo. Rudo técnico. Veneno y antídoto presente en las instalaciones coliseínas. Con un lleno hasta las lámparas. En esta función espectacular de eventos calaquísticos. Ahí está el derribe de Lucifer en contra de Super Ángel Junior. Con gran habilidad, resortea y proyecta ahora contra el tapiz. A un Lucifer que ahora se abalanza en contra del Super Ángel Junior. Mientras el referee, el Catrín, está más que atento de las evoluciones luchísticas. De este gladiador del bando de los científicos. El Super Ángel Junior. Que está gladiando. Tratando de mostrar a la afición asistente la superioridad en contra. De un Lucifer malévolo con una máscara. Que da bastante mello. Ahí está resorteando Super Ángel Junior. Engancha el brazo de Lucifer. Lo proyecta nuevamente contra la lona. Responde la afición con aplausos. Pero también Lucifer tiene un sector del público a su favor. Está azotando a Lucifer. Se libra por algunos instantes del técnico. Pero con gran velocidad. Super Ángel Junior coloca ahora estas tijeras con volantín. Y proyecta hacia afuera del ring. A Lucifer. ¡Gracias! 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 ahí está el homie realizando un movimiento espectacular evadiendo las intenciones de este rudísimo que ahora sucumbe a manos de este gladiador que viene en un estado dudoso sin embargo recibe el azotón en la lona cortesía de un King Metal que ahora está asegurando que Charifas y Chaflán no pasan el antidoping ahí está Chaflán resortea con gran habilidad proyecta al bucanero contra la lona esquiva el golpe de derecha viene Chaflán resortea desde la segunda vaya regreso y ahora engancha al bucanero logra visitar la lona celebra Chaflán se va contra las hogas una vez más esquiva con un parado de manos increíble y ahora estas tijeras con un mortal de espalda sale el bucanero repelido por la técnica y habilidad de Chaflán que recibe el aplauso y reconocimiento del público ya está en escena Viento Negro Junior Tiger Voltron se va ahora contra la lona cortesía del Viento Negro Junior vamos a ver en qué momento agarra ritmo Tiger Voltron en este regreso esperado prácticamente durante la pandemia y un poco antes Tiger Voltron abandonó los cuadriláteros sin embargo ha estado incursionando en esta difícil disciplina la lucha libre durante varios años y la experiencia está sacando a flote a Tiger Voltron ahora proyecta contra la lona al Viento Negro Junior recibe el golpe de raquetazo se va directamente al esquinero escala y proyecta hacia afuera del ring a Viento Negro Junior aplausos 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 sale despedido Charifas, observa a Chaflán resortear y ahora es el bucanero al Gomi contra la Lona ya se cansaron los rudísimos de observar la forma en la cual los técnicos estaban gladiando y dominando las acciones y Lazo al cuello en contra de Tiger Voltron Ya regresa Charifas Arriba de la tercera Dándole un bailecito a los técnicos Lucifer y King Metal se encargan del homie Y ahora es Tiger Voltron el que recibe ese castigo Directo al rostro Vaya poderío el press militar Y el crochazo derribándolo contra la donna Vaya patada directa al rostro Triste 4 4 Adiós 7 4 4 ¡Suscríbete al canal! Ahí está el público participando en esta contienda, la tercera de la noche, muy molesto después de que los rufianes demuestran el dominio, ya que han sucumbido los gladiadores del bando de los técnicos, ante la fiereza y la coordinación impecable del bando de los marrulleros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No me demases! 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 Es proyectado pero el homie ha reaccionado, engancha, King Metal se prepara para volar, y sale arriba de la tercera. Vaya vuelo increíble Hace enardecer a la afición La reacción de los técnicos Ha provocado la adrenalina Del público Que está emocionado al observar La entrega de un super ángel junior Que se arrojó al vacío Ahora se prepara el homie para volar Sale entre segunda y tercera Conectando A Lucifer El cual queda Únicamente observando a la distancia al homie Vaya patada directamente en la espalda De Lucifer Y ahora es King Metal Que se desploma Ponte από la distancia al homie ¡Gracias! 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 Ahí está Super Ángel Junior en contra de Lucifer Trompican a Lucifer, se preparan Super Ángel Junior para esquivar a un Lucifer que quedó en cuatro puntos ahora espalda con espalda Lucifer lanza al Super Ángel Junior contra las hogas mortal de espalda lazo al cuello que esquiva Super Ángel Junior Lucifer desconectado y sale del ring después de esas tijeras impresionantes la respuesta del público no se hace esperar para dar su respaldo a Charifas que va a enfrentar a este rudísimo no sin antes mostrar sus dotes histriónicos ejecutando un bailecito y la un gran a este rudísimo ¡Gracias! De arriba a Fertina ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Messi! ¡Gracias a Messi! ¡Gracias a Messi! Ahí está Charifas esquivando la intención maléfica de este rudísimo Que ahora está confundido pero proyecta Charifas contra el esquineros estrella en los tensores Viene Charifas se va directo a la soga inferior para proyectar a su oponente Con una majestuosidad que hace celebrar a rudos y técnicos Charifas una vez más se sortea, regresa la tercera soga para impulsar a este malévolo gladiador Que ahora está distraído pero Charifas prepara el vuelo, viene Charifas Sale con un mortal, arriba de la tercera, vaya forma de gladiar de Charifas Dando el turno al Super Ángel Junior Saca del cuadrilátero a Lucifer, Super Ángel Junior Se arroja con un mortal al frente No se ha percatado que Tiger Voltron estaba listo para castigar al bucanero Tiger Voltron escala al punto más alto Arrojándose al precipicio con un tornillo espectacular Ahora es Viento Negro Junior el que se arroja Girando en el aire entre segunda y tercera, Chaflán Es alentado por el público Camina en las sogas, Chaflán Se arroja con un mortal de espaldas Vaya elevación de Chaflán Vaya forma de jugarse el físico Responde la afición Reconociendo el talento De rudos y técnicos Esto es lucha Grita la afición Super Ángel Junior Con este Spanish Fly Coloca contra la lona A Lucifer mientras Charifas Consigue las tres palmadas Y con esto la victoria es para el bando de los científicos ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha!